Miren, ahí tenemos Anota Volvamos a ver el video ¿Y vos, Mirnocha? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí tenemos con ustedes Anita Con doble I, Anita Hola, hola gente, bienvenida Un tecolote pasó Hola, hola, hola Y de mí, ya me traje de la frente Esmeralda, por Dios bendiga Toda la frente, no tirada Esta maestra es loca Bienvenidos a un nobito para nosotros, ¿verdad? Nos venimos a explorar la naturaleza Primera vez que venimos a este lugar Fíjense, les contamos ¿Qué les contamos? Mi nariz pierde, ya me voy a levantar Se lo juro, yo no me quiero meter en agua Porque debe estar tan helado No, Mirna, al principio así, pero luego ya no No, no se están heladas Miren, hasta los pelitos de me pararon Miren Solimos chelitas, Rosana Yo creo que ahí nos vemos más frietas Sí, no Nos frietas, nos quedó saliente Yo creo que todas las personas Maitra Bien Solimos bien, Rosana Obvio Anita, brinquemos Para darnos un solo, un mullazo No bien, poquito por poquito A mí me gusta un solo, ¿me entiendes? Porque si nos vamos metiendo por poquito, por poquito Vamos a sentir más frío Ana, ¿ya se metió? Sí ¿Ya se metió? Yo, sí ¿La cabeza? ¿La cabeza no? Si no le gusta Meterla en el agua Meterla en el agua Mira a Mirna, pues ¿Está viendo, va? Mira a Mirna Te comportas Uno ya no puede ser sincera ni directa Sino que agarra más pensamientos Sincera ni directa No es que no sea sincera ni directa Que solo a Mirna le gusta la cabeza Y yo No le gusta Y yo no, obvio No se cae a mi cabeza No, ay, la cabeza Toda esa rosa Ya subieron las patitas y los cuellos Y las mollejas Pero no vamos a grabar el video Porque Queremos comer Para chupar pia no pues Queremos comer tranquila Porque si lo chupamos mal No, tranquila Y las bichas dicen que se sienten incómodas Estar chupando huesos Sí, ajá Yo cual No, Mayta, mire Le voy a decir una cosa Yo me vengo a un señor de Pallejo Aquí no es para que me esté dando De almuerzo para chupombuche Sí, yo eso no lo como Y de esmeralda que opina De esmeralda que opino Ajá Pasa Mayta Mira que ella me está dando mal Sinceramente Todo El que no le iba a dar plátano le dijo Sí, a mí me dijo que tuviera dignidad Pues yo la tengo No, va a comer plátano Lo que ella no sabe Que a mí el plátano no sabe Ni me gusta Lo que ella no sabe Lo peor A mí me quedo A mí que le agradezco Que le agradezco Que le agradezco que conserve plátano Pero con plátano así es sano Ella nos va a ir pobres para comer Pasa en las salones Y se puede comprar ¡Eh! ¡Oiga, esmeralda! O los pobres le voy a dar plátano ¡Oiga! 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 Ya lleva, ya Yo la llevo cortada ¿Cuántas llevo? A ver ¿Entendió y usted no oyó? ¿Qué? ¡Mentira! ¿Usted no escuchó y ahí lo dijo? ¿Cuántas llevan? A ver, dígalo No, no diga Mejor No, yo también la llevo cortada La que he dicho No crean Yo me quedé Vamos, vamos, vamos ¿Se van a tirar o van a bajar? Gallinas ¡Ay! Gallinas ¡Ah! Fíjate ¿Quién hay? ¡Yo! ¡No! ¡Vaya! Andrea y Pedro ¿Estás bien? A que no me piden Vámonos ¡Ahí no me piden Esperanda, toma vaya Querectivos El amor de Dios A la chistiria Vale A la una La chistita ¡A la chistita! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven! 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 ¡Estamos quemando! ¡Una, dos y tres! ¡No hombre bicha! ¡Qué onda está! ¡Yo toqué suelo! La idea era las tres, Mirna. ¡No a la morra! ¡Usted no se quería tirar! ¡Porque ya esperando que le fuera de tirar! ¡Y ella se quedó rotada! ¡No! 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 La Miranda no le quería tirar! ¡No! ¡Ahí está grabado! 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 ¡Otra vez! ¡Se me trabó por la nariz! ¡Es que estaba patela! ¡Yo me tapaba la nariz! ¡Pero que amorra dijo que iba a traer! ¡Sí! ¡¿Quién la tiene? ¡Traeme el sombrerito! ¡Ah! ¡A la niña le dijo como trae el sombrerito! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Esputala! ¡Y yo hasta para hacer la foto! ¡Miren! ¡Y la cara de caballero se tiró! ¡Muy madre! ¡Sí! ¡Carro! ¡Sano! ¡Eso te va a pasar! ¡Eso te va a pasar! ¡Ay mamá! ¡No! ¡Ella me quise empujar a mí! ¡Eso es el dinero! ¡Eso es calumnia! ¡Pásenmelo porpa! ¡Eso es calumnia! ¡No! ¡Yo lo vi! ¡La madre de los madre! ¡Ajúrate! ¡Porque no hay chicas de afuera! ¡Llala! ¡No miráme cari caballo! ¡Voy a donde se vaya! ¡Espérenme! ¡Me voy a arreglar el color! ¡Espérenme! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¡Ay, buena madre! ¡Está hondo! ¡No, no, no! ¡No molestes! ¡Mirma! ¡¿Quedó no quedó?! ¡Pero es que yo no tengo ni sangre rosa ni me trajes a bañarme en esta poza que está peor que hielo! ¡Bien! ¡Pero si quiere tirar otra vez! ¿Quién era la que decía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita sí está helada! ¡No se tocas con uno! ¡No, pero está más helada la de arriba! ¡Sí! ¡Se tocas con uno! ¡Vieras la de arriba! ¡Vieras la de arriba cómo está! ¡Sí! ¡Espérenme! ¡No se quería tirar irisopegos porque apostamos que era toda la risco! ¡No damos a los que todas lesen! ¡Mirma! ¡Miren cómo anda! ¡Tenga compasión! ¡Vie yo tengo un poquito pero no! ¡Sí andan bien erizas! ¡Las tres! ¡Es que está en la lista! ¡No! ¡No sé por qué debía la sentíamos tan única y ahorita como que... ¿Verdad es que está más helada? ¡No! ¡Ajá! ¡Es que eran como el de las once! Quizás porque estaban haciendo los plátanos. ¡Ajá! ¡Esta maitra no nos tiene compasión! ¡Nos hemos estado quemando! ¡Ay maitra! ¡No me van a estar hablando! ¡No me van a estar hablando que yo le exploto! ¡Ay no! ¡Pas que sí vos! ¡Y para mantener el colágeno! ¡Sí! ¡Pas colmo! ¡Pas colmo! ¡Pues sí! ¡Pero de ese colágeno se los va a compartir después a nosotros también la cremita o qué? ¡Sí! 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 ¡Hola a las que le damos nosotras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Extrex que le damos! ¡Sí! ¡Extrex! ¡Demasiado! ¡Extrex que veo yo como ustedes! ¡Mierda! ¿Por qué te quitaste la calzoneta? ¡Ajá! ¡Quítasela! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Este! ¡Pues yo el agua quita! ¡Oh! ¡No se si ustedes quieren ver! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Mire patrona! ¡Le va a permitir eso! ¡Ay! ¡Es verano! ¡La siguanaba! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Hijos! ¡Dale! ¡Nada para allá! ¡Para! ¡Para! ¡Este! ¡Qué chico! ¡Qué chico! y el liso se le mira se le ve como moradito es que mi pelo mojado es bien como quebradizo y cuando esta seco bien plan pero es tanto volado que le ha echado ella se lo ha jodido lo bueno es que no se frustra andar a sus pelos no, ya esta acostumbrada que no te frustras andar a sus pelos como, como frustrar porque se va a frustrar porque cuando lo andas bien procesado si, si a eso se refiere estamos hablando que lo andas super procesado es que además que también no pensaban más como aquí y aprendieron en el ser no, a una sala de belleza reconociéndose un buen arte y me hicieron mechas de diamantes y yo andaba un tinte fantasía y la maestra dijo que no había problema que no se iba a salir rápido y me trabajaron como un 40 para que me acabara bien tenia que verte trabajador con 20 y 10 y 20 primera vez con la edición 20 y la ultima con 10 y ella me hizo dos mas fácil con 40 mas fácil con 40 mas rapido con 10 muy malo ay no me lo han jodido me van a tirar la ultima vez la ultima que te vaya bien mira vos estas enferma hija andal doctor que te de una vitamina mirna no yo siempre toda la vida he sido frilleta ay anita me metió el dedo en la chichi vamos a ver al lado dale que te vaya bien si la esmeralda no se mueve no me muevo yo 10 dolares a la tos a mi me gusta esperen esperen que yo estaba bromeando 10 dolares que yo estaba bromeando vamos pues yo les voy a avisar 1 2 3 de ultima se tiró la maitra que barbaridad usted es que cuando se tira mas para alla tengo miedo caerle encima la pierna ah ya tengo miedo a aplastar este esqueleto que no quiere no quiere no quiere rosana la esmeralda me esta menustiando rosana es que no se quite el calzon la ni mala feia por ojo que no se baja la calzoneta no no me lo quite allá ando el calzon allá ando el calzon no traigo calzon rosana te vas a ir mojada miren que dejenme quito el frio ya pues miremoslo de nuevo vamos pues vamos pues voy a terminar el video ya esta necesitaba agarrar calorcito es que asi pasa a nosotros asi nos paso y bueno pues gente espero que les haya gustado el videito saludos para cada uno de ustedes gracias por el apoyo y nos vemos hasta la proxima saluditos adios